Pues mire, yo no quisiera llamarlas clones o clonación de iniciativas, finalmente a veces hay iniciativas que pueden ser útiles o que han sido útiles en otros lugares, en otros estados o incluso en otros países y que bueno, finalmente se pueden adaptar o ver si funcionan aquí en el estado, en la región. Aquí mismo en el Congreso a veces hemos tenido esa discusión de si los partidos nos estamos pirateando, clonando iniciativas porque presenta un partido una iniciativa en un sentido y en un rato más otro partido presenta una iniciativa similar. Yo creo que es parte a lo mejor de la dinámica, lo que sí es importante es que estas iniciativas puedan tener, digamos, los conceptos que la realidad propia de los estados necesita, que no sean efectivamente copias textuales como en ocasiones sí ha habido de iniciativas de otros estados o incluso aquí mismo en el Congreso. Entonces, creo que es importante también el estar atentos a ver qué es lo que sucede en otros países, en otros lugares, en otros estados y ver también si es algo que pueda ser útil en Durango.